Nueva conversación. Buenos días. María. ¿Cómo estás hoy? Estoy bien. Miguel. Gracias por preguntar. ¿Bien y tú? Yo también soy bueno. ¿Ha tenido la oportunidad de revisar la propuesta del proyecto? Sí. Lo hice. Parece prometedor. Pero existen algunas preocupaciones. Entiendo. ¿Qué preocupaciones específicas tienes? En primer lugar, el cronograma parece un poco ajustado. ¿Podemos extenderlo por una semana? Este es un punto válido. Consultaré con mi equipo para ver si eso es posible. Muchas gracias. También noté que faltaban algunos detalles en el presupuesto. ¿Podría especificar qué falta para que podamos solucionar el problema? También debemos incluir las licencias de software y los costos de capacitación. Entiendo. Me aseguraré de que se agreguen. ¿Otra cosa? Sí. Creo que deberíamos involucrar al equipo de control de calidad en una etapa más temprana del proceso. Esta es una buena sugerencia. Hablaré con ellos sobre esto. Gracias Miguel. La clave para un proyecto exitoso es la colaboración. Definitivamente María. El trabajo en equipo hace realidad los sueños. Entonces, cuando desea programar la reunión inicial. Apuntemos al próximo lunes. ¿Esto está bien para ti? El lunes es perfecto. Enviaré las invitaciones. Gracias María. Aprecio tu aporte. No hay problema. Miguel. Estamos en esto juntos. Esa es el alma. Hagamos de este proyecto un éxito. Estoy de acuerdo. Miguel. Que tenga un lindo día. Tú también. Meriem. Ten cuidado. Adiós. Nueva charla. Hola Mary. ¿Alguna vez has pensado en lo maravillosos que son los niños? Definitivamente Miguel. Tienen una capacidad increíble para preguntarse y aprender. Es como si vieran el mundo con ojos nuevos, libres de escepticismo. Son como pequeñas esponjas que absorben todo lo que les rodea. Y están tan llenos de curiosidad que constantemente hacen preguntas. Sí. Son exploradores natos deseosos de comprender su entorno. Es un privilegio ser testigo de su crecimiento y desarrollo. No podría estar más de acuerdo. Son como semillas que crecen hasta convertirse en hermosas flores. Es fascinante cómo desarrollan sus personalidades con el tiempo. Cada niño es único con sus propios intereses y habilidades. Y tienen una habilidad innata para encontrar alegría en las cosas más simples. Seguramente una caja de cartón puede convertirse en una nave espacial en sus sueños. Su creatividad no tiene límites. Es verdaderamente inspiradora. A menudo me pregunto qué tipo de mundo darán forma en el futuro. Nutrirlos y guiarlos es una responsabilidad que todos compartimos. La educación juega un papel crucial en sus años de formación. Aquí es donde aprenden no sólo hechos sino también valores y habilidades sociales. Y es importante fomentar su sentido natural de curiosidad. Sí. Para mantener vivo ese fuego de la curiosidad durante toda su vida. También es muy importante proporcionar un entorno seguro y amoroso. Necesitan sentirse seguros para explorar y crecer. Y es sorprendente lo resistentes que pueden ser ante la adversidad. A menudo nos sorprenden con su fuerza y determinación. Este es un recordatorio del increíble potencial que hay dentro de cada niño. Sin duda son capaces de lograr grandes cosas. Es nuestro deber apoyarlos y creer en ellos. A veces todo lo que se necesita es una palabra amable o un poco de aliento. Es increíble el impacto que podemos tener en sus vidas. Tenemos el poder de moldear su confianza y autoestima. Y es importante ser buenos modelos para ellos. Aprenden con el ejemplo. Por eso debemos liderar con amabilidad y respeto. También es importante dejarles cometer errores y aprender de ellos. Es a través de la adversidad que realmente pueden crecer y desarrollar resiliencia. Y es muy gratificante verlos aprender y crecer a partir de estas experiencias. Son como pequeñas semillas, enfrentan desafíos y florecen hasta convertirse en algo hermoso. Sí. Es un privilegio ser parte de su viaje. Verlos crecer es sin duda uno de los mayores placeres de la vida. Traen mucha luz y esperanza al mundo. Nos recuerdan el potencial para el bien de la humanidad. Y nos inspiran a ser mejores. A crear un mundo mejor para ellos. Sí. Son nuestro mayor patrimonio y es nuestro deber nutrirlos. Sin duda, son la clave para un futuro mejor. Así que hagamos nuestro mejor esfuerzo para apoyarlos y guiarlos. Ayudándolos a alcanzar su máximo potencial. Juntos podemos marcar una diferencia positiva en sus vidas y en el mundo. Nueva charla. Hola Mary. ¿Has estado alguna vez en Estambul? No. No lo hice. Pero siempre quise visitarlo. Es una ciudad tan fascinante. Realmente es. Su rica historia y mezcla de culturas la hacen única. Escuché que la arquitectura es magnífica. Por ejemplo, Santa Sofía. Es una maravilla arquitectónica que es símbolo de los imperios bizantino y otomano. ¿Y la mezquita azul? No. Esta es otra vista impresionante. Sí. La mezquita azul es conocida por sus impresionantes azulejos azules y sus impresionantes cúpulas. He visto fotos de él. Pero solo puedo imaginar lo hermoso que es en persona. Créame. Las fotos no le hacen justicia. Los intrincados detalles son fascinantes. También me llama la atención el Gran Bazar. ¿No es uno de los mercados cubiertos más grandes y antiguos? Eres muy bueno. Es un laberinto de tiendas que venden de todo. Desde especias hasta textiles. Estoy seguro de que este lugar es un paraíso para las compras. Y los aromas deben ser increíbles. Puedes perderte allí durante horas. Y sí. Los olores son embriagadores. Hablando de olores. He oído que la comida en Estambul es increíble. Ah, sin duda. La comida callejera es una aventura culinaria en sí misma. Me encantaría probar auténticos kebabs y baklava turcos. Estarás en el paraíso de la comida. Créeme. Los sabores están fuera de este mundo. Escuché que también debes probar el té turco. Esta es una tradición. No puedes irte sin tomarlo en una copa tradicional. Eso suena bien. ¿Qué pasa con el Bósforo? Las vistas deben ser increíbles. Definitivamente. Un paseo en barco por el Bósforo ofrece impresionantes vistas de la ciudad. Escuché que esta es la única ciudad del mundo que conecta dos continentes. Esto es cierto. La mitad está en Europa y la otra mitad en Asia. Esto es alucinante. Dos continentes en una ciudad. Esta es una de las muchas cosas que hacen que Estambul sea tan especial. También leí sobre cisternas subterráneas. Se ven interesantes. Son como un mundo escondido debajo de la ciudad. Las cabezas de medusa son bastante impresionantes. Es sorprendente cuánta historia se esconde en Estambul. Es como deambular a través de las capas del tiempo. Cada rincón guarda una historia diferente. No puedo esperar para experimentarlo todo. Cultura. Historia. Ambiente animado. Quedarás fascinado. Eso seguro. Estambul tiene una manera de capturar tu corazón. Parece un sueño. No puedo esperar para explorar cada centímetro. Dejarás allí un pedazo de tu corazón y Estambul se quedará contigo para siempre. No tengo dudas sobre ello. Gracias por compartir tus experiencias. Miguel. Cuando quieras. Meriem. No puedo esperar a que experimentes la magia de Estambul por ti mismo. Nueva conversación. Hola María. ¿Cómo te va? Hola Michael. Estoy bien. Gracias. ¿Bien y tú? Yo también soy bueno. ¿Tuvo un buen fin de semana? Sí. Estuvo genial. Salí con algunos amigos. ¿Bien y tú? Descansé en casa y vi películas. Hacía bastante frío. Eso suena bien. Por cierto, ¿tienes algún plan para esta noche? No exactamente. ¿Qué pasa? Hay una nueva cafetería en el centro. ¿Quieres comprobarlo conmigo? Por supuesto que me encantaría. ¿A qué hora nos encontramos? ¿Qué tal a las 7 de la tarde? ¿Esto está bien para ti? Suena perfecto. Entonces nos vemos a las 7 en punto. Excelente. Hasta luego, Miguel. Nueva conversación. Buenos días, María. ¿Cómo estás hoy? Buenos días, Miguel. Estoy bien. Gracias. ¿Bien y tú? Estoy muy bien. Gracias. ¿Estás listo para nuestra formación? Definitivamente. Empecemos con algunos ejercicios de estiramiento. Suena bien. Voy a buscar la colchoneta de ejercicios. Yo me quedo con las mancuernas. Podemos levantar algunas pesas livianas. Perfecto. Después de eso podemos usar la cinta de correr. Claro. Lo pondré a ritmo medio. Esto funciona para mí. Por cierto, ¿has visto la nueva máquina elíptica? Sí. Está justo ahí. Probemos más tarde. Buena idea. Será un bonito cambio. Será un bonito cambio. ¿Recordaste traer tu botella de agua antes de comenzar? Sí. Está en mi bolso del gimnasio. La hidratación es importante. Definitivamente. Especialmente durante nuestro entrenamiento. Empecemos con algunos ejercicios de calentamiento. ¿Vale? Sí. Empecemos saltando. Vale. Lo contaré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Frente. Ahora pasemos a los movimientos. Bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Frente. Estamos listos para comenzar nuestro entrenamiento. Hagamos esto. Meriem. Tenemos esto. Definitivamente Miguel. Nos mantendremos en forma y saludables. Nueva conversación. Buenas noches. María. Hola Michael. Es bueno verte. Tú también. Meriem. ¿Cómo estuvo su día? Eso estuvo lindo. Gracias por preguntar. ¿Es tuyo? Bastante ocupado pero productivo. Me muero de hambre ahora. Entonces ordenemos. ¿Qué quieres tener? Me apetece algo de cocina alemana. Quizás un poco de chucrut. Suena muy delicioso. Yo tomaré lo mismo. Y no olvidemos una guarnición de bagels. Definitivamente. ¿Qué tal una cerveza local como bebida? Excelente opción. Prost. Sí. Comamos ambos sourbraten. Por favor. Y un trozo de galleta. Por favor. Dos cervezas locales. Por favor. Entonces Mary. ¿Has tenido la oportunidad de explorar la ciudad? Sí. Visité la catedral y el casco antiguo. Esto es bueno. Estas son atracciones imperdibles. ¿Te gustan? Absolutamente. Especialmente la arquitectura. Bien. ¿Y tú? Salí a caminar por el río Rin. La vista era impresionante. Se ve muy bien. Tendré que hacer eso también. Eres tu propiedad. Vale la pena. Michael. Debo decir que tu alemán es impresionante. Gracias. Llevo un tiempo practicando. Todavía tengo problemas con algunas frases. No te preocupes. Lleva tiempo. Llegarás ahí. Espero. Me encantaría hablar con fluidez algún día. Lo harás. Sigue así. Lo haré. Gracias por tus ánimos. Cuando quieras. Meriem. Estamos en esto juntos. Michael. ¿Cómo van las cosas en la oficina alemana? Está yendo bien. El equipo es genial. Es bueno escucharlo. ¿Cómo avanza el proyecto? Vamos por buen camino. Debería estar terminado el próximo mes. Influyente. Estás trabajando duro. Fue realmente un esfuerzo de equipo. Tienen suerte de tenerte. Gracias María. Esto significa mucho. Michael. Cuéntame sobre tus experiencias de viaje favoritas. Uno de los aspectos más destacados es mi viaje a Japón. ¿Qué fue lo que más disfrutaste de esto? La mezcla de tradición y modernidad fue fascinante. Siempre quise visitar Japón. Deberías hacerlo. Es una experiencia increíble. Definitivamente lo pondré en mi lista. No te arrepentirás. Lo prometo. Confío en tu criterio. Michael. Gracias María. Creo que te encantará. Michael. ¿Cómo llegaste a Alemania? Encontré una oportunidad laboral en una empresa multinacional. Esto es genial. Debería ser una experiencia emocionante. Fue una gran oportunidad de aprendizaje. Y te adaptaste muy bien. Ayuda tener buenos colegas y amigos. Un entorno verdadero y de apoyo marca la diferencia. Absolutamente. Y Alemania lo acogió con agrado. Es bueno oír eso. Mary. ¿Qué es lo más aventurero que has hecho? Una vez hice paracaidismo. Fue emocionante. Esto es impresionante. No sé si podría hacer esto. Usted se sorprenderá. Es una gran experiencia. Tal vez algún día reúna el coraje. Estaré allí para animarte. Eso es tranquilizador. María. Michael. ¿Cuál es tu comida alemana favorita? Me gustan mucho las salchichas con chucrut. La elección clásica. Sabroso. Es una comida reconfortante para mí. Puedo entender por qué. Es abundante y delicioso. Definitivamente. Es como mi hogar. Me alegro de que te hayas divertido. María. ¿Tienes algún plan para el fin de semana? Estoy pensando en explorar un castillo cercano. Parece un gran plan. ¿Cuál? Me dirijo hacia Burrells. ¿Te han encontrado? Sí. Muy impresionante. Te encantará esto. No puedo esperar a verlo en persona. Te sorprenderá su belleza. Gracias por el consejo. Miguel. Me alegro. María. Disfruta tu visita. Michael. ¿Has probado algún dulce local aquí? Sí. Hay que probar el pastel de la Selva Negra. Escuché que es genial. Tendré que intentarlo. No te decepcionarás. Lo prometo. Confío en tu gusto por la comida. Michael. Gracias María. Te encantará esto. Michael. ¿Qué es lo que más te gusta de Alemania? Rica historia y patrimonio cultural. Un país con mucho que ofrecer. Definitivamente. Hay algo para todos. Espero descubrir más. Estoy seguro de que lo pasarás genial. Estoy emocionado Michael. Ha sido un gran viaje hasta ahora. Me alegra oír eso. María. Todavía hay mucho que ver. Definitivamente regresaré para explorar más. Siempre eres bienvenida. María. Alemania estará esperando. Gracias Miguel. Fue una visita inolvidable. Fue un placer tenerte aquí. María. Viaje seguro. Gracias Miguel. Apreciaré los recuerdos. Cuídate. Meriem. Hasta la próxima vez. Adiós Miguel. Nos vemos pronto. Nueva conversación. Hola Mary. ¿Has visto el nuevo horario de nuestras clases? No. No lo hice. Michael. ¿Han hecho algún cambio? Sí. Nuestra clase de psicología ahora comenzará a las 9 de la mañana en lugar de a las 10 de la mañana. Esto fue bueno para mí. Soy más productivo por las mañanas. Me di cuenta de. Estoy celoso de ti. No soy una persona muy mañanera. Quizás necesitas adaptarte a un nuevo horario de sueño. Tal vez. También noté que nuestra lección de historia del miércoles fue cancelada. ¿En realidad? ¿De dónde? El profesor asistirá a una conferencia. Interesante. Nos da más tiempo para estudiar para el próximo examen. Sí, estoy de acuerdo. Por cierto, ¿has empezado a estudiar para nuestro examen de matemáticas? Aún no. Pero planeo empezar esta noche. Yo también. Los temas son bastante desafiantes esta vez. Estoy de acuerdo. Las matemáticas no son mi punto fuerte. Si quieres podemos estudiar juntos. Suena como una gran idea. Michael. Podríamos ayudarnos unos a otros. Perfecto. Nos vemos en la biblioteca después de nuestra lección de inglés. Claro. Hasta luego, Michael. Nueva conversación. Hola. ¿Cómo estás hoy? Hola. Estoy bien, gracias. ¿Cómo estás? Yo también estoy bien, gracias. Fui a la escuela hoy. ¿En realidad? ¿En qué grado estás? Estoy en noveno grado. Tuvimos una lección de matemáticas hoy. ¿Te gusta la clase de matemáticas? Sí. Me encantan las matemáticas. Pero nuestro maestro es un poco difícil. Entiendo. Entonces comencé a ir a la escuela secundaria. Estoy en décimo grado. ¿Qué clases estás tomando? Tomo lecciones de inglés, historia, biología y música. La lección de música debería ser interesante. ¿Qué instrumento tocas? Toco la guitarra. ¿Tocas algún instrumento? Lo siento. No puedo jugar. Pero me encantan las clases de arte. También me gustan las lecciones de arte. Me encanta pintar. ¿Qué tipo de pinturas haces? Normalmente dibujo paisajes y retratos de naturaleza. Excelente. Quizás algún día puedas mostrarme una foto. Por supuesto, estaré encantado de mostrártelo. Tendremos que volver a nuestras clases ahora. Tienes razón. Continuemos nuestras lecciones. Que tenga un lindo día. Que tengas un buen día y buena suerte. Nueva conversación. Hola John. Finalmente comencé la universidad. ¿En realidad? Excelente. ¿Qué sección estás estudiando? Estoy estudiando Administración de Empresas. Estoy muy emocionado. Felicidades. Los negocios son una gran elección. ¿Cómo van las lecciones? Hasta ahora todo está bien. Las clases del primer semestre fueron bastante fáciles. Qué bueno escuchar eso. ¿Qué clases estás tomando? En el primer semestre tomo cursos de introducción a matemáticas computacionales. Microeconomía y negocios. ¿Te gustan las clases de negocios? Sí. Las clases de negocios son una de mis favoritas. El curso de Marketing es muy interesante. También estudié negocios y Marketing era mi favorito. ¿Qué otros cursos tomarás? En el segundo semestre elegiré carreras como Finanzas, Gestión, Ética Empresarial. El sonido es genial. Parece que te gusta la vida universitaria. Sí. Realmente es así. También hice nuevos amigos y explorar el campus también es divertido. Excelente. Disfruta de tu experiencia universitaria y buena suerte. Gracias John. ¿Y tú también cómo estás? Sigo trabajando. Pero estoy pensando en hacer un máster en el futuro. Obtener una maestría puede ser una gran idea. ¿Qué estás haciendo? Estoy pensando en hacer una maestría en educación. Nueva conversación. Hola María ¿Cómo estás? Estoy bien gracias. ¿Cómo estás? Yo también soy bueno. ¿Cómo estuvo el trabajo hoy? Estaba muy ocupada pero bien. ¿Cómo estuvo su día? El mío también salió bien. El clima es hermoso. Así que lo disfruté. Sí. El clima es genial. ¿Qué planeas hacer el fin de semana? No tengo un plan todavía. ¿Qué vas a hacer? Estoy pensando en salir con mis amigos. Suena divertido. ¿Qué amigos conocerás? Voy a conocer a Lisa y Jason. ¡Excelente! Hace mucho que no los veo. Sí. Será agradable estar juntos. Parece que el autobús llega tarde, ¿verdad? Sí. Se parece a eso. Aquí viene. Es como si el autobús estuviera lleno. Encontrar un lugar puede resultar complicado. Aquí hay un lugar vacío. Sentémonos ahora. Bien. Estamos sentados ahora mismo. ¿Te gusta viajar en autobús? Sí. Es un viaje cómodo y rápido. Definitivamente. Voy a trabajar en autobús todos los días. A mí también me gusta eso. No quiero lidiar con el tráfico. Tienes razón. El autobús es más cómodo. ¿Cuándo empiezas a trabajar? Empiezo a las nueve. ¿Cuáles son tus horas de trabajo? Entonces empiezo a las nueve. Es un buen partido. Sí. Es bueno empezar al mismo tiempo. ¿Estás satisfecho con su trabajo actual? Sí. Estoy contento con mi trabajo. Pero quiero un poco más de salario. Entiendo todo el mundo quiere más dinero. ¿Crees que debería cambiar de trabajo? Quizás deberías buscar otras oportunidades. Tienes razón. Lo pensaré. ¿Qué haces este fin de semana? Iré de picnic con mi familia. Qué agradable. ¿Cómo son las previsiones meteorológicas? Parece que hará buen tiempo. ¿Qué comerás en el picnic? Traeremos sándwiches, fruta y galletas. Parece apetitoso. A mí también me gustaría participar. Por supuesto que tú también puedes venir. Gracias. Tal vez me una a ustedes en otro momento. Por supuesto que siempre eres bienvenido. Aquí está mi parada. Adiós María. Buen día. Adiós Michael. Buenos días para ti también. Nueva conversación. Buenos días María. ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Hola Michael. Fue grandioso. Salí a caminar con unos amigos. Bien y tú. Suena divertido. Tuve un fin de semana relajante en casa. ¿Viste el partido de fútbol ayer? No. Me lo perdí. ¿Quién ganó? El Manchester United ganó 2 a 1. Fue un juego emocionante. Es bueno saber esto. Me pondré al día con los aspectos más destacados más tarde. Si deberías. ¿Cómo te ha ido en el trabajo últimamente? Fue intenso pero productivo. Tenemos un nuevo proyecto en camino. Esto suena interesante. ¿Necesitas ayuda con esto? Gracias Miguel. Es posible que necesite ayuda con mi presentación la próxima semana. Por supuesto. Avíseme cuándo y dónde. Hará. Esta es mi parada. Que tengas un gran día. Miguel. Tú también. María. Cuídense. Nos vemos en la oficina. Nueva conversación. Buenos días. María. ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Buenos días Miguel. Fue genial. Gracias. Salí a caminar por el distrito de los lagos. ¿Bien y tú? Eso suena bien. Tuve un fin de semana relajante en casa. Entonces sobre nuestro proyecto. Bien. Hablemos de esto. ¿Ha tenido la oportunidad de revisar la propuesta de presupuesto? Sí. Lo hice. Creo que es un poco alto. ¿Podemos intentar reducir algunos costos? Predije esto. Ya HABLE con acento agudo con el equipo de finanzas y están trabajando en ello. Es bueno escucharlo. ¿Cuál es el cronograma de este proyecto? Nuestro objetivo es comenzar en dos semanas y terminar en tres meses. Bien. Parece que se puede hacer. Por cierto. ¿Cómo va tu coche nuevo? Funciona bien. Gracias por preguntar. De hecho tuve que llevarlo al taller la semana pasada. En realidad. ¿Qué está mal? Solo algunos problemas menores como frenos y ruidos de traqueteo. Lo arreglaron rápidamente. También necesito que le hagan un mantenimiento a mi coche. ¿Puedes recomendar un buen mecánico? Por supuesto que puedo. Voy a una tienda de confianza cerca de mi casa. Te enviaré información de contacto. Gracias María. Esto será realmente útil. No hay problema. Estaré feliz de poder ayudarte. Por cierto. ¿Has visto el último partido de fútbol? Desafortunadamente me lo perdí. ¿Quién ganó? Nuestro equipo ganó el partido 2 a 0. Fue un juego emocionante. Esta es una gran noticia. Tendré que verlo más destacado más tarde. Definitivamente. De todos modos. Volvamos a nuestro proyecto. Bien. Sigamos discutiendo el cronograma y asignemos tareas al equipo. Aceptación. Aceptación. Redactaré un correo electrónico con la propuesta de presupuesto actualizada para su revisión. Perfecto. Perfecto. Gracias por su arduo trabajo en este proyecto. De nada. Miguel. El trabajo en equipo hace realidad los sueños. De hecho. María. Hacemos un gran equipo. Nueva conversación. Hola María. ¿Cómo estás hoy? Estoy bien. Miguel. Gracias por preguntar. ¿Bien y tú? Yo también soy bueno. Por lo tanto. Necesitamos discutir el problema en el proyecto de software. Sí. Noté un problema con la página de inicio de sesión. En realidad. ¿Cuál parece ser el problema? El botón de inicio de sesión a veces no funciona. Esto no está bien. Debemos solucionarlo lo antes posible. Estoy de acuerdo. Afecta la experiencia del usuario. ¿Alguna idea sobre qué podría causar esto? Creo que podría ser un error de codificación. Bien. Investiguemos esto. ¿Puedes mostrarme el código? Córtalo aquí. ¡Ah! Veo un error de sintaxis aquí. ¡Oh mi error! Lo arreglaré inmediatamente. ¡Excelente! Una vez que solucionemos el problema. Una vez que solucionemos el problema. Ejecutemos algunas pruebas. Sí. Sí. Definitivamente deberíamos probarlo a fondo. Si todo se ve bien, podemos implementar la actualización. Suena como un plan. Michael. Gracias por captar este hilo. Mary. No hay problema. Miguel. El trabajo en equipo hace realidad los sueños. Definitivamente. Resolvamos esto juntos. Nueva conversación. Buenos días. María. ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Buenos días Miguel. Fue reconfortante. Visité un museo el sábado. Esto suena interesante. ¿A qué museo fuiste? Fui al Museo Británico. Esto es increíble. Yo nunca he estado allí. ¿Cuál es tu parte favorita? Sección de maíz. Las momias son fascinantes. Tendré que comprobarlo alguna vez. Por cierto. ¿Recibiste el informe que te envié el viernes? Sí. Lo hice. Gracias por enviar. Se ve muy bien. Qué bueno escuchar eso. Déjame saber si tienes alguna pregunta o sugerencia. Lo haré. Miguel. Deberíamos discutir esto en nuestra reunión de equipo mañana. Definitivamente María. ¿A qué horas trabaja para ti? ¿Qué tal a las 10 de la mañana? Esto nos dará tiempo suficiente para revisar. Suena bien. Entonces me aseguraré de programarlo para las 10 de la mañana. Perfecto. Gracias Miguel. Que tengas un día productivo. Tú también. Meriem. Disfruta el día. Nos vemos mañana. Nueva conversación. Hola Meriem. ¿Cómo va tu día? No está mal. Gracias Michael. ¿Qué tal el tuyo? Fue bastante ocupado pero productivo. ¿Has tenido oportunidad de ver el informe que te envié? Sí. Lo hice. Tengo algunas preguntas sobre los datos. ¿Podemos discutir esto después del almuerzo? Claro. Hagámoslo. Hablando de almuerzo. ¿Qué planeas comer hoy? Me apetece algo ligero. Tal vez una ensalada. Esto parece saludable. Puedo ir a comer un sándwich. ¿Has oído hablar de la nueva tienda de delicates en que abrió cerca? Sí. Lo hice. Quería intentarlo. Vamos para allá. Buena idea. ¿A qué horas trabaja para ti? ¿Qué tal las 12 de la noche? ¿Esto está bien para ti? Perfecto. Son las 12 del mediodía. Te veré en la entrada. Suena bien. Nos vemos entonces. Nueva conversación. Hola María. ¿Cómo estás? Hola Michael. Estoy bien así. Gracias. ¿Bien y tú? Yo también soy bueno. Perdí el último autobús. Oh no. Esto no es bueno. ¿Qué harás ahora? Esperaré al próximo. Debería estar aquí pronto. Fue un alivio. ¿Te importa si espero contigo? Por supuesto que no. Meriem. Puedes unirte a mí. Gracias Miguel. ¿Cómo estuvo su día? Estaba ocupado. Pero nada demasiado loco. ¿Bien y tú? Estuvo bien. Tuve una reunión por la mañana. Las reuniones a veces pueden resultar aburridas, ¿verdad? Sí pueden. ¿Entonces en qué trabajas? Trabajo en ti. Soy un programador de ese software. Esto suena interesante. Yo soy un profesor. La enseñanza debe ser gratificante. Sí. Me encanta trabajar con niños. Es bueno oír eso. ¿Cómo te gusta pasar tu tiempo libre? Disfruto leyendo y caminando. ¿Bien y tú? Me encanta jugar videojuegos y ver películas. Esto suena divertido. ¿Tienes algún juego favorito? Estoy realmente interesado en los juegos de aventuras. ¿Qué pasa contigo? Disfruto los juegos de rompecabezas y los juegos de mesa de estrategia. Genial. ¿Deberíamos jugar un juego alguna vez? Suena muy divertido. Michael. Mira. Por fin ha llegado el autobús. Gracias a Dios. Subamos a bordo. Después de ti, María. Gracias, Miguel. Eres muy educado. Al menos puedo hacer esto. Busquemos un asiento. Suena bien. Espero que podamos charlar más en el camino. Yo también soy Meriem. Hará que la conducción sea más agradable. Nueva conversación. Hola, María. ¿Cómo estás hoy? Yo estoy bien. Gracias por preguntar. ¿Bien y tú? Estoy bien así. Gracias. ¿Has terminado de revisar el informe presupuestario? Aún no. Todavía estoy trabajando en ello. Estaré listo por la tarde. Genial. Necesito esto para la reunión de mañana. Me aseguraré de priorizar esto. ¿Necesitas ayuda con algo más? De hecho, es posible que necesite ayuda con las diapositivas de la presentación. Por supuesto que puedo ayudarte con esto. ¿Qué deseas? Necesito algunos gráficos y tablas para mostrar datos de ventas. ¿Puedes crear estos? Por supuesto que trabajaré en ello de inmediato. Gracias, María. Eres un salvavidas. No hay problema. Miguel. El trabajo en equipo hace realidad los sueños, ¿verdad? Definitivamente. Por cierto. ¿Habéis oído que se acerca el nuevo proyecto? Sí. Lo hice. Suena emocionante. ¿Estaremos involucrados también? Sí. Nuestro equipo liderará esto. Creo que esta es una gran oportunidad para nosotros. Esta es una gran noticia. Estoy deseando que llegue esto. Yo también. Nos vemos más tarde para discutir nuestra estrategia. Parece un plan. Hasta luego. Que tengas un día productivo. María. Tú también. Miguel. Nueva conversación. Qué hermoso día en Alemania. Sí. El clima es perfecto para explorar. ¿Has estado en Alemania antes? No. Esta es mi primera vez. Estoy muy emocionado. Estás de enhorabuena. Alemania tiene mucho que ofrecer. Dime más. ¿Qué debería ver? Definitivamente deberías visitar la puerta de Brandenburgo en Berlín. He oído que es icónico. ¿Qué otra cosa? Muro de Berlín. Edificio del Reichstag e Isla de los Museos. Este parece un día lleno de turismo. Lo es. Pero vale la pena. ¿Qué hay de la comida? ¿Hay algún plato local que debería probar? Tienes que comer escalope y chucrut. Me encanta probar comidas nuevas. ¿Qué otra cosa? No te olvides de los bagels. Las salchichas y la cerveza. No lo haré. ¿Cómo es fuera de Berlín? Múnich es un lugar de visita obligada. Oktoberfest si es posible. Siempre quise vivir el Oktoberfest. Esto es una explosión. Baile. Música y mucha cerveza. Me aseguraré de mantener mi ritmo. Buena idea. ¿Cuánto tiempo permanecerás en Alemania? Tengo dos semanas para explorar. Perfecto. Entonces podrás ver mucho. ¿Cuál es tu lugar favorito en Alemania? Es difícil. Pero amo Baviera y la Selva Negra. La Selva Negra suena misteriosa. Un hermoso bosque con relojes de cuco y pasteles. ¿Relojes de cuco? Me encantaría ver estos. Son únicos. Puedes encontrarlos en tiendas de souvenirs. Le prestaré atención a uno. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué te trajo a Alemania? Me embarqué solo en una aventura. Explorando Europa. Eso es muy valiente. ¿Hay otros países en su lista? Tengo Francia, Italia y España en mi itinerario. Se ve muy bien. Espero que tengas un viaje maravilloso. Gracias. Estoy emocionado de absorber toda la cultura. Si necesitas algún consejo o ayuda, no dudes en preguntar. Eres muy amable. Michael. Puedo estar de acuerdo contigo en esto. Definitivamente. Que lo pases bien en Alemania. Mary. Gracias Miguel. Fue genial charlar contigo. Buen viaje. María. Ten un buen viaje. Nueva conversación. Hola María. ¿Cómo has estado? Hola Michael. Estoy bien gracias. Bien y tú? He estado ocupado con el trabajo últimamente. Puedo adivinar. ¿Qué vas a comprar hoy? Solo algo de comida. Necesito leche y pan. Mismo camino. También necesito huevos y verduras. Compremos un coche y vayamos de compras juntos. Gran idea Miguel. ¿Prefieres pan blanco o pan integral? Me gusta el trigo integral. Más saludable. Tienes razón. También compraré trigo integral. ¿Necesitas alguna fruta? ¿Necesitas alguna fruta? ¿Algunas manzanas y plátanos? Por favor. Tomaré naranjas y uvas. ¿Qué tal unos bocadillos? Quizás una bolsa de patatas fritas para la noche de cine. Suena divertido. Consigamos algunas patatas fritas. No te olvides de la salsa salsa. Lo entiendo. Meriem. La salsa salsa es imprescindible. Michael. ¿Has probado esta nueva marca de cereal? No. ¿Es bueno? Sí. Es delicioso y saludable. Entonces lo intentaré. ¿Qué pasa con las bebidas? Michael. Tomaré un poco de jugo de naranja y agua. Necesito té helado y limonada. No olvidemos el café. Correcto. No puedo empezar el día sin él. Yo tampoco puedo. María. Michael. ¿Necesitas algo de la sección de congelados? Tal vez un poco de pizza congelada para una cena rápida. Buena elección. Tomaré un poco de helado de postre. Perfecto. El helado es mi debilidad. Yo también. Miguel. Mary. Vayamos a la caja registradora ahora. Estoy de acuerdo. Tenemos todo lo que necesitamos. ¿Fue agradable ir de compras juntas? Mary. Sí lo fue. Michael. Deberíamos hacer esto más seguido. Definitivamente María. Ten cuidado. Tú también. Miguel. Adiós. Nueva charla. ¿Alguna vez te has preguntado sobre la vida de Albert Einstein? Mary. Definitivamente Miguel. Miguel. Tenía una mente muy brillante. ¿Sabías que nació en ULM. ¿Sabías que nació en ULM. Alemania. En 1879? Sí. Sí. Lo hice. Lo hice. Y era conocido por sus innovadoras teorías en física. Bien. La teoría de la relatividad revolucionó nuestra comprensión del espacio y el tiempo. Y ganó el premio Nobel de física en 1921 por su explicación del efecto fotoeléctrico. Esto es cierto. Fue verdaderamente un pionero en su campo. Pero él no era sólo un científico. También fue un defensor de los derechos civiles y la paz. De hecho. Se pronunció contra el racismo y apoyó el movimiento de derechos civiles. Y era un pacifista que hacía campaña activamente a favor del desarme. ¿Sabías que también tiene un gran sentido? ¿En el sentido del humor? Lo escuché. Había un lado divertido en ello. La imaginación es más importante que el conocimiento. Dijo una vez. Esta es una declaración muy fuerte. Destacó la importancia de la creatividad y el pensamiento innovador. Y no tenía miedo de desafiar las creencias establecidas. Definitivamente. Era un auténtico intelectual inconformista. Es increíble cómo cambia nuestra comprensión del universo. Y sus contribuciones continúan influyendo en la ciencia hasta el día de hoy. Definitivamente. Su legado es atemporal. A menudo me pregunto qué piensa sobre el estado actual de la ciencia y del mundo. Probablemente estaría sorprendido y preocupado al mismo tiempo. Estoy de acuerdo. Estaba profundamente comprometido con el bienestar de la humanidad. Y sus valores humanos siguen inspirándonos. Es un recordatorio de que todos tenemos un papel que desempeñar para hacer del mundo un lugar mejor. De hecho. Todos podemos luchar por la excelencia en nuestros propios campos. Y no olvide la importancia de la empatía y la compasión. La vida y obra de Albert Einstein son un poderoso recordatorio de esto. Definitivamente. Fue un verdadero intelectual en todos los sentidos de la palabra. Sus contribuciones a la ciencia y la humanidad nunca serán olvidadas. Eso es seguro. Dejó una huella imborrable en el mundo. Y su legado continúa inspirando a las generaciones futuras.